Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser. Muy tarde, de repente hasta no hay, pero no quiero que tengan problemas. Pero vamos a ver para que Dios le regale camioneta y combustible para la camioneta, lógicamente. ¿Qué pasa, pastor, si a vos te dan un Ferrari y véndole? Ay, ¿por qué no? El seguro solo va a ser cinco millones al mes y yo no tengo. Hay veces que una bendición es contraproducente de repente, no sé si me explico, ¿verdad? Entonces, lo mejor que puedo hacer es pedirle el combo y también cómo mantener ese combo, ¿verdad? Por eso cuando yo me casé, señor, probéeme. No sé si me explico. Los hijos vienen con el pan bajo el brazo, no es tan así, hermano. Pero de algún lado se quita en serio, ¿verdad? Gloria a Dios, yo estoy feliz, pero no es tanto así, hermano. Pero Dios provee. Bueno, entonces cuando pedí hijo, pedíle también los recursos para tenerle bien. ¿Amén? Bueno, eso no tiene nada que ver con mi mensaje hoy. No sé por qué dije, pero ahí les fue. Lucas 13, 10 al 17. Es una historia realmente, vamos a entrar en esta historia. Nosotros leemos la Biblia, amén, ¿verdad? Espero, creo. Pero lo leemos de manera muchas veces está rutinaria o fugaz. No nos quedamos a pensar no solamente en la historia que se relata, sino tener esa empatía ante las historias que leemos. ¿Me explico? ¿Por qué está en la Biblia? Dice que si escribían todos los milagros que Jesús hizo, no iba a alcanzar ni miles de libros, ni todos los libros de la tierra, dice la Biblia. Pero entonces, nunca se pusieron a pensar, ¿por qué está esa historia y no otra? Yo me hice pensar así, de tanto milagro de eso, ¿por qué este está? ¿Hay algunos que están en los cuatro evangelios? ¿Y hay otros que están en los tres evangelios? ¿Por qué tres veces pudieron aprovechar al otro escritor para hablar de otra y así cubrir más? Porque había un énfasis que el Espíritu Santo de Dios quería darle a esa porción. Por eso es que daban ese énfasis. ¿Me explico, verdad? Esta historia es una historia que muchos la habrán leído, otros ni ahí. Pero esconde algo muy fuerte que yo quiero compartir con ustedes. Esta nuevamente les digo Lucas 13 y es de 17. Lucas no era cualquiera. Lucas era un médico. ¿Ustedes saben eso? Lucas era una persona que no conoció a Cristo personalmente. Él escribió el evangelio de Lucas como buscando confirmar que lo que escuchaban decir de un tal Jesucristo era cierto. Inclusive le mandaba cartas a Pablo, porque Pablo sí existía todavía, diciendo, mira todo lo que yo aprendí. Si ustedes empiezan a leer el evangelio de Lucas, van a ver cómo empiezan sus cartas. Y dice así, mira. Voy a leer, eso no está acá mi bosquejo, pero Lucas 1, ¿verdad? ¿Qué dice Lucas 1? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Eso está diciendo, ¿los qué? Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo teófilo. Él le estaba diciéndole a teófilo muchas cosas, escuche, de ese Jesús. Entonces vine a investigar porque los testigos existían, los discípulos existían todavía, Jesús ya partió. Entonces el médico, y ustedes saben que los médicos son gente pensante, estudiosa, muy racional. Ellos querían agarrar y saber si realmente pasó. Entonces él viene a investigar y escribe un informe, entre comillas, que es el evangelio de Lucas. ¿Ustedes sabían eso, hermano? ¿Y qué hace Lucas? Manda ese informe a un tal teófilo. Y ahí podemos quitar suposiciones. ¿Quién era teófilo? Se sabe más o menos. Y miren, para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Él se fue a investigar si todo lo que decían de Jesús era cierto. Y a través de testigos él escribió esta carta, que resultó ser exacta a los demás evangelios. ¡Qué coincidencia! Ese es Dios. Después vamos a hablar de eso porque vamos a entrar en apologética, ¿verdad? Pero Lucas escribe esto y cuenta esta historia, Lucas. Jesús sana a una mujer en el día del reposo. ¿Viste cómo resalta el día de reposo? El día de reposo era sagrado y Jesús lo hacía. Jesús venía a romper toda la estructura. No sé si me explico, ¿verdad? Un capo, ¿verdad, Jesús? Un loco y un capo, ¿verdad? Pero en el buen sentido, no vaya a pensar mal. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritus de enfermedad y andaba encorvada. Encorvada es literalmente así. En la zona del Mercado 4, donde yo también me crié, porque mis padres son comerciantes, había una oriental que así caminaba, hermano. Era impresionante, horrible. Caminaba a cinco pasos y se quedaba encostada a descansar porque le dolía todo, no podía respirar. Este es el caso de una mujer encorvada, dice que así caminaba. ¡18 años! ¿Viste nosotros de repente nos jorobábamos un poco cuando estábamos muy cansados? Esa es la peor postura, yo soy muy jorobado. Y cuando vos te enderezás y te suena todo también de paso. Porque tu columna está tomando otra vez en una posición. Cuando vos estás mucho tiempo así, te termina doliendo. ¡18 años! No dice jorobada, no es así. Encorvada. Una posición horrible. Enferma, dice. No, era una mala postura nada más. Estaba enferma. Y dice de espíritus. O sea, mal estaba el tema de esta señora. Y miren, y en ninguna manera se podía enderezar, no había forma. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la Sinaoa, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día del reposo, dijo a la gente, seis días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados. Y no en el día del reposo. Tienen la religión. ¿Entienden? Está ocurriendo un milagro de una mujer así, 18 años, el tipo preocupado por el día del reposo. Porque no entendió el espíritu de la ley. Eso se estudia inclusive en Derecho. Yo estudié Derecho. No solamente hay que ver las letras, sino el espíritu con el cual se escribió esa ley. ¿Me explico lo que quiero decir, hermano? Este tipo no entendió nada. En vez de estar alegre por una mujer en la sana en su cara, se plaguó porque hizo el día del reposo. Vamos a continuar. Pero el principal de la Sinaoa, enojado de que, bueno, ya dije, ¿verdad? 15. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita. No, era dulce de leche. Ay, eso no me encanta. La gente piensa que Jesús, Dios, una ovejita, ve, ve, ve. También dice que un león. Entonces a la ovejita, pues, le tomamos de tonta muchas veces. Y así también nosotros somos con Dios. Queremos tomarle de tonto. A él me va a perdonar. Viste que era el cahuetero, pues, no sé si me explico, ¿verdad? Ahora, recordate, cordero y león. Dios dio oportunidades, pero no abuse. Dice así. Hipócrita. Cada uno de vosotros. ¿No desatan el día del reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Ustedes saben que el pastor leyó en un libro, Uso y Costumbres de los Judíos, en los tiempos de Jesús se llama el libro. Que los huevos que ponían la gallina se tiraba, no se comía, porque ponían el día de reposo. Y el día de reposo no podían trabajar nadie, ni los animales. Y como para poner un huevo tenía que hacer un esfuerzo la gallina, entonces esos huevos eran desechados. O sea, el día de reposo era el día de reposo. O sea, entienden la religión, ¿no? Pero atienden lo que hacía la religión y Jesús le agarró y le desmascaró a su hipócrita. Y le dijo, ¿acaso que ustedes no agarran a su asno y a su buey y le quitan del pesebre, del establo, y caminan? No, es que le abrían la canilla, ¿no? Tenían que hacer un pozo que solamente estaba a kilómetros de distancia, no sé si me explico. Caminaban muchísimo, más de lo permitido, porque la ley hablaba de la distancia también que tenía que estar uno de cada lugar. Por eso había sinagoga y hasta hoy hay sinagoga en varios lugares cerca del barrio, para que ellos no tengan que ni el vehículo usarse, van y vienen caminando. En Nueva York, viajé varias veces, en una zona de Brooklyn están los judíos ortodoxos, que es lo que tienen esos copetes hasta el piso, ¿verdad? Gente, y el día sábado es un show. Las calles llenas de ellos yéndose a sus sinagoga, volviendo a sus casas porque todos viven cerca. Ellos no pueden usar vehículos ese día. Son los ortodoxos los... Como te digo, no se corta el copete, o las mujeres cuando se casan, me parece, ya se les pela, algo así. Se usan pelucas. Se eviten todo iguales. Eso multiplicaba por 20 hace 2.000 años. Estos eran los judíos en esa época. ¿Y qué hacían? Ellos sí podían alimentar a sus güeyes o llevarla a tomar agua, pero yo sanar. Eso lo está diciendo Jesús, miren. Entonces respondió el Señor y le respondió y le dijo, y poquita cada uno de vosotros no desea tal día de reposo a su güey, a su ano del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham. ¿Entienden cómo le encarar? Esta hija de una judía, hija de Dios también. Que Satanás había atado 18 años. No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. ¿Cómo Jesús comparaba? Ustedes desatan a su güey y a su ano. Yo no puedo desatar a esta mujer de su esclavitud. Así como ustedes desatan a sus animales para que tomen agua. Al decirle estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Lógico. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Dios dio de milagro. Ese mismo Dios que estaba antes, está hoy y va a estar mañana. Yo me decía, ¿por qué muchas cosas no pasan conmigo? Hay un plan. Hay un propósito. Dice que muchas veces no recibimos porque pedimos mal. No, yo no te quiero cargar otra vez con la culpa de te falta fe. Quizás no sea lo que Dios quiera, aunque vos ores. Y Dios te dice, ora más. Quizás sea tu fe, quizás no. Pero una cosa yo sé. Que Dios puede hacer milagros si Él quiere. Hay una música que canta un cantante puertorriqueño o dominicano. Marco Yaroide me va a enseñar. ¿Vos decísme si es dominicano o puertorriqueño? Que dice, nuestro trabajo es creer. ¿Conocen esa música? Hermosa música. Nuestro trabajo es creer. Busquen en YouTube. Es una muy linda música. Cada vez que te sientas desanimado, acordate de esa música. ¿Cuál es tu trabajo? Creer. Dios va a ser el resultado. Pero continuamos. Hoy vivimos en un mundo que se comunica constantemente. Vivimos en un mundo cargado de imágenes que comunican algo constantemente. Mensajes de todo tipo. Es un mundo de constante comunicación. En el medio aparecemos nosotros los seres humanos. Capaces de comunicarnos con muchísimos gestos. Más que palabras inclusive. Gestos que nos ayudan a comunicar un mensaje, una circunstancia, una experiencia, un pensamiento, una posición. Mensajes que se transmiten mucho mejor por gestos contundentes que por palabras solamente. Mi esposa tiene una capacidad de comunicarse conmigo con gestos y muchos me molestan por eso, hermano. Oren por mí. Con la mirada te domina tu esposa. No es cotana así tampoco. Pero los varones me van a entender lo que les quiero decir. Sabemos cuando a la patrona no le gusta algo. Gestos. No dice nada. Oye, ¿sabes ya? ¿Qué hice mal no sabes? Eso no sabes. Pero en serio cuando el varón te dice, ¿qué es lo que yo hice? ¿Sabes bien? No, en serio no sabemos. Bueno, les digo en serio, hermano, para que sepan, por favor, ayúdenos, somos un poco lento. Así que no den por hecho que nosotros sabemos. Así que cuéntenos lo que hicimos mal. Pero son gestos. Los gestos hablan, dicen muchas cosas. Y la postura del cuerpo habla también. Son una comunicadora excelente. Los gestos que uno hace al hablar, por ejemplo. Por ejemplo, sentado en un rincón, acurrucado, es derrota. ¿Qué te pasa? Ahí está, solo, sola. Así también una persona erguida, ¿verdad? Es una inequívoca posición de triunfo, de victoria. Significa que es capaz de presentar pelea y la va a enfrentar de seguridad. ¿Entienden? Inclusive, aunque muera en el intento, va a pelearla. La posición del cuerpo es importante. Por ejemplo, me acuerdo una imagen, ahora me viene la imagen de fútbol, cuando Paraguay perdió en Francia en 98, no sé si se recuerdan, y todos los jugadores se tiraron al piso y Chilaver se iba y le alzaba a todo el mundo. ¿Ustedes se recuerdan esa imagen? Porque él, como capitán y líder, él sabía que algo transmitía eso, por más que hayan perdido, ellos no tenían que demostrar eso. Sí, él no estaba feliz, tampoco estoy seguro, pero su posición tenía que demostrar otra cosa. ¿Quién sos vos? Y así las posiciones hablan. Por otro lado, el mensaje universal de los gestos dicen que encorvados es la dolorosa e indignante posición de una derrota. ¿Se saben ya, verdad? Esa es la verdad. Estar encorvado denuncia que, producto por mil causas, como ustedes quieran llamarle, alguien se ha rendido ante los problemas de la vida o una situación. Encorvados que siempre sufrieron el dolor de no poder mirar arriba y desde arriba. Porque cuando vos estás encorvado, mirá al suelo. Cuando vos estás erguido, mirá al frente, arriba. Cuando vos estás encorvado, estás mirando ahí. En una posición de derrota. Ahora, en esta historia, por un lado, simplemente hay una mujer. Anónima, porque la Biblia no dice quién era. Ignorada, lógicamente, porque hace 18 años estaba ahí y nadie le daba pelota. Una más de las miles que surcan las calles del mundo. Cargando sus dolencias. Una más que no solo quita la salud, sino también la dignidad. Es una enfermedad indigna. Del otro lado, tiene el otro protagonista, Jesucristo. El enviado del cielo. El que vino de arriba para dar una mano a nosotros, los de abajo. El que puede transformar de un chasquido la vida de un ser humano para siempre. Así como hizo con muchos de los que estamos hoy aquí sentados. Un día, Dios tocó tu vida. Nunca más fue igual. ¿Fue mejor? En muchos aspectos sí. En otras, las luchas no se fueron. Pero tu actitud ante ellas fueron diferentes. En un chasquido cambió muchas cosas. Esta era una verdadera enfermedad. Hablar de la sinagoga en esa época es hablar como de un centro muy concurrido de la época. Creo que el más concurrido de la época, ya que el pueblo judío era un pueblo extremadamente religioso. Era sábado. Y saben que los sábados los judíos pasan el día en sus templos. Es como les conté en Brooklyn. Vos te iban a caminar y era... ¿De dónde salieron todos? No sé si me explico. Porque vos te manejabas por esa zona día de la semana y ves ocasionalmente alguno. Pero los sábados eran negro y blanco con sombrero. Todo el mundo. Era el día más activo, pero no. Era un día activo de compras. Todo estaba cerrado. Era un día de trasladarse a las casas, a la sinagoga, a la sinagoga, a las casas. Sería como el shopping de la época. La cancha, el cine, el patio de comidas. Ya que en aquella época no existían tales cosas, sino la sinagoga y en el día más importante de la semana. Ese era el centro cultural de poder. El que era parte del Sanedrín, los sumos sacerdotes eran los que mandaban. No eran cualquiera. Hasta hoy, dentro de esos grupos ortodoxos. El Heimalapai es así en el mundo judío. El Heimalapai no serían ellos, ¿no? Lo que decían, no se discutía. Allí era el centro de todo. Entre toda esa gente se distingue la silueta encorvada de una mujer. Huesped del lugar por ya 18 años. Casi dos décadas. Es mucho tiempo, hermano. ¿Quién está enfermo hace 18 años de una dolencia horrible? No creo que muchos acá estén. ¿O está viviendo un martirio en su matrimonio hace 18 años? Es mucho. Hoy estamos en una época donde nadie va a aguantarte un año. A un año que te aguanta algún problema, tenés que levantarle un monumento. Esta mujer, 18 años, una simple, una desconocida y definitivamente anónima mujer. Pararse y sentarse era el más doloroso o la más dolorosa rutina de su vida. No fue un mes, tampoco un año, 18 eternos años mirando la vida siempre hacia abajo en derrota y enferma. Juzgada y no podía ser sanada por nadie. ¿Cuántas veces nosotros intentamos tantas cosas sin ver resultados? Dolorosos y constantes fracasos. Haciendo un paralelismo con nuestra vida. Hace tantos años la peleamos en un tema y no nos sale nada. Peor aún. Parece que todo está peor. De repente tenemos oasis de situaciones buenas que parecen una muestra de que algo va a mejorar. Pero muchas veces no dura mucho tiempo. Volvemos a lo mismo, inclusive peor. Y eso otra vez nos obliga a mirar al piso en derrota, diciendo no se va a poder. Es horrible. Una mujer con una espalda encorvada, no sabemos los motivos clínicos ni por qué. La Biblia solo dice que un espíritu maldito la tomó y la dejó así hace 18 años. Pero sin importar la causa, la mujer estaba encorvada y en derrota. Esa es la realidad y la actualidad en esa mujer. Una mujer encorvada es lo más actual, ya que cuántos mortales fueron y fuimos obligados a caminar encorvados en derrota en nuestra vida. Ya hace rato. ¿Cuántos de los que se mataron por los sueños y propósitos no lo lograron? ¿Cuántos que siendo saqueados en su honor y dignidad vieron escapar la posibilidad de ver sus sueños cumplirse? Y la posibilidad de ver la vida de manera erguida. Golpeados en nuestra libertad individual dependiendo de otros para hacerlo todo, ya que nuestra fuerza y orgullo no nos da. Ayer fue mi cumpleaños entre paréntesis. 29 años. Ya, ¿por qué me sorrían? Qué malos son. Yo he sido 29 años cristiano. 42 años. Cuando yo cumplí 30 años, alguien me preguntó, ¿cuántos años tenés? 30 le dije. No, no, no. ¿Cuántos años tenés? 30 le dije. No, esos son los que ya no tenés. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos te quedan por vivir? 30 son las que ya viviste, ya las que ya pasaron. ¿Cuántos tenés? Me quedé pensando. No sé, L. ¿Y qué vas a hacer con los que te quedan? Si a un año, 10 años, 20 años, lo mismo que estás haciendo ahora. ¿O vas a dejar de existir para empezar a vivir? Y me dejó con esa pregunta y se rajó. Desgraciado, hombre. Pero yo entendí y tomé la decisión en mi vida. Ahí empecé un proceso que me está llevando hasta donde estoy hoy. Entonces, ya no tengo 42 años. Esos son los que ya no tengo. ¿Cuántos años me quedan? No sé. Pero sí sé lo que voy a hacer. No importa cuántos sean. ¿Vos sabes? ¿O vas a pensar y seguir viviendo en derrota y la mierda de la herida? ¿O vas a hacer algo? ¿Cuántos años tenés? Heridos de muerte en nuestros derechos, a valernos por nosotros mismos. Esta mujer que siempre mira su futuro a baja altura. La sinagoga de nuestros tiempos, hermanos. Más que templos, son circunstancias. Más que sinagogas, jornadas diarias de mil batallas humanas. Más que paredes santas, son carreteras, centros financieros, casas, conocidos epicentros de vida, encuentros humanos en estos días. Pelear y perder. Luchar y caer. Ir por victoria y volver masticando derrotas. Pasan los años y el poder de los látigos de la injusticia nos obligan a agachar la cabeza, a no mirar con esperanza a un futuro que fue cambiando por un presente abarrotado de circunstancias que nos invitan a desesperarnos. Eso es lo que vos querés. Ya está, ya. Mucho tiempo ya, ¿verdad? ¿Te gusta vivir como vives? ¿Tu matrimonio qué tal está? ¿Te casaste con la mujer de tu vida y el hombre de tu vida? ¿Da gusto vivir así? Con pequeños oasis de alegría o placer. ¿Cuánto le queda? No da gusto. Es más, tratamos de hacer mil cosas para no pensar en eso, porque pensar en eso nos debilita, nos mata. No sé si me explico. Nos hace acordar que estamos encorvados en la vida. No viviendo lo que Dios quiere que vivamos. Estas situaciones nos obligan a mirar hacia abajo. Nos acostumbramos a encontrar las piedras del camino de nuestra suerte desgraciada que ya no sabemos cómo son las estrellas de un futuro con Dios. Una triste rutina, mismo lugar, misma persona de siempre, pero a cada rutina le espera una sorpresa. En ese lugar todo parecía igual en esa época. Pero el ambiente en ese día era diferente. Ese día era diferente. Algo, alguien había entrado en ese lugar y marcado la diferencia en aquellas personas. El que hace todas las cosas nuevas acaba de posar sus ojos en la mujer que no puede devolverle ni siquiera la mirada porque está mirando el piso. Por un instante, como todos nosotros pensamos, que el Dios del universo no se puede fijar en nosotros. Qué terrible es la enfermedad. No solo el cuerpo doblado, sino también la autoestima por el piso. Hay gente que, ¿por qué renuncia a luchar? Porque piensa que ni Dios ya le puede ayudar más. ¿Entienden, verdad? Llegaron al punto de ser hasta herejes de decir que ni Dios puede más ayudarle en esa situación. Por lo tanto, tiro la toalla. Renuncio. Pero el tema es que realmente nunca le pusimos a Dios en esa situación. Creímos que le pusimos a Dios en esa situación. Pero realmente nunca le pusimos a Dios en esa situación. Y cuando tiramos la toalla le estamos diciendo a Dios, Señor, yo te entregué y no hiciste nada. Le está diciendo, perdiste vos también. Qué loco, ¿verdad? Qué atrevidos somos. Escuchen. Hay palabras que enferman y hay palabras que sanan. Miren, en el versículo 12 dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Mujer, quedas libre de tu enfermedad. ¿Saben lo que eso es? Libre, le dijo, ¿verdad? No debería de haberle dicho, por ejemplo, quedas sana de tu enfermedad. Pero no hay errores de semántica en la Biblia. Dice, libres, no sana. La libertad siempre incluye sanidad. No podés ser libre sin ser sano. ¿De qué sirve un cuerpo sano con un espíritu en esclavitud? 18 años esta mujer estuvo doblada mirando al piso. ¿Cómo crees que estaba su autoestima? Destruida. Pero Dios le dio una oportunidad, le renovó su visión de la vida y la elevó de nuevo a cumbres de dignidad. Porque Dios no solamente te perdona, no solamente Dios restaura, sino que Dios te dignifica. Porque lo que el diablo quiere hacer es agarrar y humillarte. Pero no de la manera que Dios quiere que te humilles para arrepentimiento, sino humillarte para destruirte. Te quita la dignidad. Yo veo, mandan un grupo de WhatsApp, los muchachos borrachos se caen de silla, reventados. De repente me cae algún video gracioso de redes sociales y uno curioso, ¿verdad? Hey, borrachos o mujeres dignas, hijas de alguien, esposas de alguien, hombres. Que seguramente tenían que haber sido líderes, tirados por ahí. Satanás no solamente viene a destruir tu futuro, viene a quitarte la dignidad. Yo veo amigos que estaban en la luna, en el camino de Dios se apartaron, se apartaron, se apartaron. Y hoy son el juguete de todo. Pudiendo ser líderes, que lleven bendición a hogares, hoy son juguetes. Y lloran y cuando yo le digo, ¿qué te pasó? Y lloran acá en mi oficina. Están atados, son esclavos. Vení a la iglesia, yo te voy a ayudar. Sí, cierto. Dos días después, te mandan una foto, un video, durmiendo sobre su vómito, muchachos. Esclavos. Dios no quiere que vivas así. Dios no quiere que en finja ni siquiera. Hay gente que son cristiana, que pareja, pero su vida interna. Sí, en las redes sociales salen todos felices, enamorados, lindas fotos, pero su vida interna muchas veces está en un infierno. Dios no quiere que vivas así. ¿Se recuerdan cómo le trató a ese hombre hipócrita? Yo te conozco, yo soy Dios, yo conozco tu corazón, yo sé quién sos vos. No te hagas acá, del puritano. Yo estoy sanando a una hija de Abraham, así como vos sos, y vos hipócrita. Dios no quiere que seamos hipócrita. Sí, lógico, no vamos a tener una vida perfecta. Sí, vamos a tener problemas, pero que en los momentos buenos supérenos malos. Que cuando vengan los problemas sepamos cómo enfrentarlos y luchar juntos, si somos matrimonios juntos, solos, si somos solteros. Y llevar una vida digna. Ay, Dios quiere que seamos ricos. Mentira, Dios quiere que seamos dignos. Muchas veces no vamos a tener todo lo que queremos, pero al menos lo que tenemos lo vamos a llevar de manera digna. Dios no quiere que vivamos así. En derrota. Sí, en luchas, claro que sí, las luchas. Vos decís, Señor, dame victoria. Vos le estás diciendo implícitamente a Dios que te dé peleas. Porque no puede haber victoria sin guerras, sin peleas, ¿me explico? Entonces cada vez que vos le decís, Señor, dame victoria, le estás diciendo quiero pelear. Entonces vos me decís ahora, entonces yo no me voy a pedir nada de eso. Te quiero decir algo, igual van a venir. Así que pedile nomás victoria, hermano. La pelea es buena. Es señal que no nos dimos por vencidos, ¿verdad? La libertad siempre incluye sanidad. 18 años esta mujer doblada, ¿cómo crees que estaba su autoestima? Estaba mal. Pero Dios le dio una oportunidad, le renovó su visión de vida. Hay dos tipos de personas hoy aquí, con esto voy a ir terminando. A una mayoría y una minoría. La minoría son los que padecen algún tipo de enfermedad parecida o igual a esta mujer. Literalmente están encorvados, tienen un problema, columna. Sí, no veo ninguno aquí. Y después están los otros, la mayoría. Aquellos que han sentido, experimentado el lado oscuro y duro de la vida. Y aquí están encorvados, mirando el piso. Matrimonios mirando el piso en derrota. Familios mirando el piso en derrota. Hombres y mujeres mirando el piso en adicciones. Yo quiero decirte, y claramente, que Dios tiene una oportunidad para vos. Si Dios te trajo hoy aquí para que escuchen este mensaje, es porque Dios te dice yo, vengo a liberarte. No vivas más así. Hoy podemos empezar un nuevo proceso. Muchos hoy se van a erigir y van a empezar su vida a cambiar. Otros van a empezar un proceso. Pero Dios quiere realmente levantarte. Dios no te creó para que estés así. Hay gente que se veía al cielo, sí, ¿por qué? Por pura gracia, gracia de Dios que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Pero su vida no refleja a alguien que vive en victoria. ¿Qué pasa ahí? La vida, con circunstancias muchas veces duras, injustas, ¿cierto? Que nos puso encorvados sin un futuro claro por las cosas del presente y del ayer. La mayoría somos los mortales que los problemas de la vida nos han encorvado totalmente. Azotados por esposos insensibles, por ejemplo. Hijos o padres que no comprenden. Jefes omnipotentes que nos suyugan y condenan a mirar hacia abajo. Derrotas económicas o exámenes reprobados. Un corazón herido, dolido por el rechazo de un amor no correspondido. No sé qué te puso en la posición de encorvado, pero ahí está, es real, te pasó. No discuto. Por fuera aparentemente todo bien, pero por dentro no estamos muriendo. Estamos llorosos, estamos solos. Y bienvenida sea la oferta de Dios que nos dice, quiero que seas libre. Y eso te va a llevar a una sanidad. En medio de este tiempo, en este instante, la batalla más cruel de toda nuestra historia, pero también la más ganable que ninguna, es la que estamos viviendo hoy. ¿Seguir como no quiero hasta hoy o seguir como deseo para mañana? ¿Cuál es tu postura? ¿Quieres seguir estando como estás? Probamos de todo, pero quiero decirte que Dios es lo que todavía no probaste en serio. Esta mujer vivía en una silla en Ahoga hace años, pero su situación no era de una persona que haya encontrado usted con ese Cristo que todo lo puede. Hay gente que vive una religión, por eso no puede dejar realmente lo que le hace mal, lo que destruye su vida, su familia, su matrimonio, su vida. ¿Cómo si yo soy cristiano, yo soy cristiana, en serio soy cristiano o soy evangélico o soy católico? Esta mujer vivía en la sinagoga porque sabía, dentro de su religión pobrecita, que si alguien podía hacer algo, era el Dios que predicaban ahí adentro. Y un día entró Cristo. Dieciocho años esperó. Pero un día entró Cristo. Y le dio oportunidad. Ese Cristo no le importa un bleo o la etiqueta. Era día de reposo, no me importa. Ella es mi hija, yo le voy a sanar. Pero ¿qué van a decir? ¿Qué me importa lo que van a decir? Cuando alguien está en una posición ya de hartazgo, ante esas situaciones difíciles en la vida, dice ¿qué me importa? Si todavía te importa la etiqueta o qué dirán, te quiero decir que todavía había sido que podés aguantar un poco más. No, pastor, yo no puedo más aguantar, en serio. Entonces, ¿por qué seguís aparentando? Como dijo Efraín en ese rato, quítate tu careta. Ante Dios no necesita ninguna, Él conoce tu corazón. Una ventaja. Saber que podés irte en la presencia de Dios sin careta. Espectacular. Hoy Dios te está invitando a que entre en su presencia sin careta. No necesitas, Él conoce tu corazón. Él ya sabe que ya hace años estás luchando con eso. Levantate. Dios, un Dios de oportunidades. Miren lo que dice Juan 6, 37. No, no hace falta que busquen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Las palabras de Cristo nos tiran una gran oferta, un toque, una palabra y la mujer doblada mira erguida la vida una vez más. Dios te trajo aquí. Por eso te dije al comienzo del mensaje, vos pensás que viniste porque alguien te trajo, alguien te obligó. O porque de repente dijiste, no tengo nada que hacer, me voy a la iglesia, o me quiero ir a la iglesia. Todo lo que pasó fue voluntad de Dios. No fue que vos fuiste bueno o buena. No fue que la pesada de tu esposo o esposa. No. O de mamá o papá. Dios te trajo. ¿Para qué te trajo? Dejá de vivir así. Y cuando vengan los problemas no te encuentres ya humillado antes, sino que te venga erigido. No es por quién sos, sino quién está contigo. Entendé que tu pelea no la peleas sola, la peleas con Él. Es más, te doy algo más. Ni siquiera la peleas a vos. Es Dios quien pelea por vos. Éxodo 14, 14 dice, Y Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Vos me decís, Dios pelea como por mí, en serio, estás tranquilo, estás tranquila. Yo estoy seguro que Él pelea por vos. Ahora la pregunta es, ¿entendés que Él pelea por vos? Yo quiero que hoy seamos libres de muchas cosas en nuestra vida. No va a ser todo color de rosa. No vas a salir afuera y todo, todo va a estar espectacular posiblemente. Pero a pesar de las circunstancias, Dios va a estar contigo. Y los problemas que vengan a uno, no hay problema. Los problemas para un hijo de Dios no son para que mueras, es para que te ensanches. Es para formar tu carácter, es para que tu fe crezca. Aquí sí entra lo que no te mata, te hace más fuerte. No sé si me explico. Entonces llegó el momento de ser una persona. Y yo le pregunto aquí, ¿quiero que le levanten las manos o en serio? ¿Quién ya nos quiere vivir en corbada, en algún área de su vida? Que le levanten las manos o en serio. No me da gusto, ¿verdad? Hoy Dios te invita a que seas libre. Hoy Dios quiere que seas libre. Hoy quieres que mires la vida de otra manera. Hoy quieres que lo que te queda de años de vida, puede ser 50 años, puede ser 100 años. Yo no sé. Las vivas. Dios dice en Juan 10.10, yo vengo para que tengan vida y vida en abundancia. El diablo viene para hurtar, matar y destruir todo. Pero yo vengo para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Cómo puedes apelar a la vida abundante de Dios si ni siquiera vivís? La mayoría existimos. Justamente en mi último libro yo empiezo con una pregunta. ¿Cómo te van a recordar? ¿Cómo te van a recordar los tuyos, tus hijos, tus hermanos, tus padres, tu familia, tus amigos? ¿Cómo te van a recordar? Que tu vida deje un legado que inspire a otros. Pero para eso necesitas estar libre. Mira la vida de otra manera. Mira la vida como Dios mira. Y yo quiero que seas libre.